En su cuarta edición se llevó a cabo la gala digital de los premios Ocamis, en la que Noticiero Benevisión fue reconocido como Mejor Noticiero de Televisión. Y el ganador es Noticiero Benevisión. Prestigioso galardón recibido por nuestra gerente de información, Sol Vargas, quien además destacó la trayectoria y excelencia del espacio de noticias. Estoy muy orgullosa de recibir este premio Ocamis, sobre todo porque me satisface, son ya 22 años al frente de Noticiero Benevisión y al frente de la página web de Noticiero Benevisión. Y comentaba en estos días que este premio justamente tiene mucho significado porque está siendo entregado en una situación de mucha dificultad en la que desde el día uno de la pandemia no hemos dejado en ningún momento de presentar nuestras emisiones y hemos enseñado y nuestros reporteros y nuestros periodistas han aprendido a utilizar muchas herramientas, sobre todo las digitales, para poder llevarles a ustedes toda la información. Hemos estado trabajando día a día y yo creo que realmente nuestra audiencia se lo merece y para ella estamos trabajando hoy y siempre. Gracias. La gala de entrega se encuentra en la plataforma YouTube de premios Ocamis, donde Noticiero Benevisión figura como el mejor noticiero de la televisión venezolana por su preferencia, objetividad y equilibrio informativo. El premio Ocamis resaltó a los mejores del espectáculo nacional, entre quienes figuran Angie Hunda, presentadora del programa Portadas, como mejor animadora de televisión, y Antonio Deli, como mejor actor de televisión. En la entrega de premios le fue rendido un emotivo homenaje al animador de Portadas Dave Capella por su legado como destacado presentador de televisión. ¡Felicitaciones a los ganadores!